En reunión sostenida entre la Alcaldía de Pasto y las 24 asociaciones que preparan la Semana Santa se trataron temas relevantes sobre la Semana Mayor y en esta se tocó el tema de la preparación de un documento en el cual se solicita que las 24 asociaciones sean declaradas como patrimonio de la ciudad. Nuestro alcalde Germán Chamorro de la Rosa se reunió con las 24 asociaciones que hacen posible la Semana Santa. En la reunión que tuvo nuestro señor alcalde se le llegaron a varios acuerdos por ejemplo como toda la organización que va a tener la Semana Santa los arreglos florales que van a tener las andas por todo el recorrido que tiene nuestra Semana Santa un punto muy importante es haber logrado el acuerdo con las 24 asociaciones para empezar a hacer el documento para declararlos como patrimonio de nuestra ciudad. Ese documento será realizado por la Fundación Mundo Espiral y fue ya socializado. Cuando nosotros declaramos una manifestación como patrimonio en los entes locales, en este caso la Alcaldía de Pasto se ve en plena disposición para apoyar la manifestación. Estos documentos permiten que se puedan invertir en estas manifestaciones que están en riesgo sabemos que las asociaciones han tenido unos relevos generacionales ya casi por 4 o 5 décadas y que esta manifestación debido a que no había ese relevo generacional pues está en riesgo de perderse. Esa es la razón y la importancia de sacar adelante estos documentos que permiten declararlos como un patrimonio. El funcionario habló sobre la programación que se estaba preparando para la Semana Santa y mencionó quiénes participarán y quiénes colaborarían en la preparación de la misma.